La barca es salvavidas, pero ¿dónde están? Se habrán adentrado en la isla. Vale, tómatelo con calma. 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 ¡Sam! Deben de haber pasado por aquí. Sam, Ro, ¿me oye alguien? Tómatelo con calma. Vale, tómatelo con calma. Parece abandonado. ¿Alguien me escucha? Contestad. Tómatelo con calma. Tómatelo con calma. ¡Tómatelo con calma. Tómatelo con calma. ¡Suscríbete! 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 Puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes, pero no te servirá de nada si no te concentras. La concentración es clave para usar cualquier arma. Tengo hambre. Debo buscar algo de comer. Lo siento. Vale, me falta el campamento. Lara, no siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición. Si aprendes a orientarte con el vuelo y las estrellas, siempre sabrás el camino de vuelta a casa. Palabra Conrad Rod, capitán de lectura. Hemos naufragado en una isla dentro del Triángulo del Dragón. ¡Rod! ¡Lara! ¿Estás vivo? Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa. Luego me desmayé y desperté en una cueva. Había un tipo loco, Rod. Y un cadáver. Oh, Dios. ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible. Todo esto es culpa mía. Es culpa mía. Lara, escúchame. Antes de abandonar el Endurance, envié un SOS. Espero que alguien lo reciba. He hablado con el resto. Vamos a reunirnos en mi posición. Por favor, ven a por mí. Tengo que quedarme aquí. Puedes hacerlo, Lara. ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave era ir a no pararse. Seguir adelante. Busca la manera de subir la montaña por las ruedas. Deja encendida la radio. Vale. ¿Musica? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? A lo mejor puedo ir por aquí. ¡Maldita sea! ¿Qué son estas marcas? ¿Qué estoy haciendo? Dios, esto es de locos. No. Dios dice el nombre. Dios, toco, Dios, ¿y elam Vale. ¿Sam? ¿Has entendido? Entendido. Hemos hecho fuego. Busca el humo. Estamos de camino. ¡Lara, lo has conseguido! ¡Sam! Gracias a Dios. ¡Sorpresa! Tranquila, es uno de los nuestros. Perdona si te he asustado. Este lugar pone de los nervios a cualquiera. Acabamos de hablar con tu tripulación. Están de camino. Mira, me ha vendado el pie. Era lo menos que podía hacer. Mis modales. Perdona, soy Matías. Mira, soy profesor. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. Cielo, estás agotada. Siéntate. Sí. Sam, me estaba hablando de la Reina del Sol. Sí, Himiko. ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace dos mil años la Reina Himiko controlaba todo Japón. Sí. Le encanta contar esta historia. Himiko era hermosa, enigmática, pero también despiadada y poderosa. La leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto suelo desconectar. Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos. Comandaba un ejército de guerreros samurái, la Guardia de la Tormenta, que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos. Dicen que Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban. Desde las montañas hasta allende los mares. ¿Pero qué te pasó? ¿Sam? ¿Matías? ¡Sam! ¡Sam! ¡Mierda! ¡Sam! ¡No! ¡Sam! ¡Sam! ¡No! 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 ¡Andas! ¡No! ¡No! ¡Upviamente! No, 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 no. No, 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 no. Y el resto nos dispersamos para buscar a Sam. Yo voy con ella. No. No. Voy yo. ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago. Pero me las apañaré. Y con Rob. Vamos a buscar a Sam y al tal Matías. ¿Te encuentras bien? Sí, yo. Quizá necesito descansar unos minutos. Siéntate aquí. Veré qué hay más adelante. Vale.